El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su administración ha velado en todo momento por el bienestar de las familias mexicanas y cierra con una estabilidad económica que ha sido prioritaria para su gobierno. Un nivel de endeudamiento razonable para realmente mantener a México como un país confiable y donde los mercados financieros internacionales claramente reconocen a México como un destino donde se puede invertir con certeza y con confianza. Y esta ha sido una de las prioridades que ha mantenido mi gobierno precisamente para cuidar las condiciones de bienestar de las familias mexicanas. Al inaugurar las nuevas instalaciones del Hospital General de Tapachula, doctor Manuel Velasco Suárez añadió que su administración está muy cerca de cumplir la totalidad de los compromisos asumidos al inicio de su gobierno con los mexicanos. Estamos en la recta final de esta administración como lo instala el gobierno del gobernador Velasco, del güero Velasco y en esta etapa estamos por consolidar los varios proyectos iniciados, muchas obras se han inaugurado en el curso de esta administración, pero será justamente en esta etapa donde podamos entregar más obras, más proyectos que se han materializado ya y se han convertido en realidad en distintas partes de la geografía nacional que son para bien de México y especialmente y dedicados a generar bienestar en la sociedad mexicana. Destacó que su gobierno ha sido la administración del empleo con la generación de 3.600.000 puestos de trabajo, además de que ha sido la que ha generado la mayor inversión extranjera directa y convertido al país en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Notimex